Les cuento que este grupo de danza viene desde Santa Lucía, hace más de 45 años de trayectoria. Es la segunda vez que nos acompañan, para nosotros es un orgullo recibirlos. Es un grupo que apunta a generar esa interacción entre todas las generaciones. Su integrante más pequeño tiene 10 años y de ahí para arriba. Y la verdad que han logrado un grupo fantástico. Hasta 60 y 70 años, me dice Gerardo. El mes pasado les cuento que anduvieron por Paraguay, representando a nuestro país. Y capaz que Gerardo nos hace una breve reseña de lo que vivieron allí. Bueno, buenas noches para todos. Buenos días, encantado de estar acá con el grupo, como ya lo estuvimos hace dos años. El año pasado estuvimos en Salta, en el 14º Festival de Salta. Y este año, en el mes pasado, desde el 18 al 25, estuvimos en Paraguay. Hicimos siete actuaciones allá. Venimos muy emocionados por el recibimiento de los paraguayos. Tuvimos la alegría de hasta el presidente y vicepresidente de Paraguay, sacarse con fondo por nosotros y estar muy agradecidos de que nosotros hayamos ido allá. A ver, mi señora, ¿dónde está? ¡Ay, Dios! Y con mi señora, como dijo ella, hace más de 45 más que tenemos grupos de danza en Santa Lucía. Y hemos recorrido... Tiene 250 alumnos, una escuela uruguaya con programas maestros uruguayos, porque ese predio de ahí, del solar de Artiga, es territorio uruguayo. Así que nos pareció lo más adecuado, ¿verdad? Que este año se cumplieron 260 años del nacimiento de Artiga. Llevar algo, humildemente, que homenajeara a nuestro héroe. Bueno, y además de estar decir que estamos contentos de estar por acá, por acá, y vamos a ver si después maigamos todos, ¿no? Como hacemos otra vez. Bueno, muchas gracias a todos y que pasen una buena fiesta. Bueno, fuerte este aplauso para recibir al grupo de danza Río Arriba. ¡Gracias! 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 Nuestra historia comienza cuando Montevideo no alcanza a tener 40 años. Muchos de sus primeros pobladores viven y trabajan aún en la pequeña ciudad. Entre ellos, Juan Antonio Artigas, que llegó aquí con su familia en 1726 a levantar frente al cerro, junto al mar, una población que hiciera progresar estas tierras. Y en este día, 19 de junio, cuando ya casi comienza el invierno de 1764, el abuelo Juan Antonio, su hijo Martín, con su esposa Francisca, celebran con parientes y vecinos el nacimiento de un pequeño, José. ¡Gracias! 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 gente ávila, generosa es querido por sus familiares por sus compañeros por sus servidores negros por los criollos a quienes conoce en los viajes de la familia a los campos del sauce a todos quieren de todos aprende algo de los gauchos aprende a armar un lazo a tirar las goleadoras a fropear, a preparar charque a jiletear con destreza a cantar un cielito a ser callado a ser fuerte a buscar la libertad y de lo contrario a celeste a celeste a celeste por sus caras y y pokemon el ¡Gracias! 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 ¡A ver todos por las palmas! ¡Vamos, vamos, vamos al público! ¡Ay no lo veo! Las nazas de las rojas, firme las lanzas, firme las lanzas. Vivando junto a mero, en guerra gaucha, en guerra gaucha. Una libertad, por caro, demuestra la patria, demuestra laacia. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia de la iglesia. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia. Hasta tu rancho llegué con la acordeón verdonera esta ranchera mujer. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia. La voz en el norte también se volvieron a ir a la iglesia.